¿Qué es la Provincia de Córdoba? Dos obras de suma importancia afronta la Municipalidad de Noetínger, para lo cual ha recibido un importante aporte de la Provincia de Córdoba. La ampliación de su hospital y también llevar adelante todo lo que sea el tratamiento de residuos cloacales en la localidad. Se recibió la visita del Ministro de Gobierno de la Provincia, quien realizó este importante aporte de 120 millones. Esto nos decía el Intendente Local. Yo simplemente, más allá de agradecerles, hacer el reconocimiento también al Gobernador en el cumplimiento de su palabra. Hace tiempo atrás, en su visita, se comprometió a acompañarnos en ambas obras, en terminar la red de cloacas, perdón, la planta de cloacas, que era uno de los objetivos que teníamos para este año. Se comprometió con 20 millones para eso. Hoy esta mano es presente. Significa que esa planta ya la podemos contar como propia. Lo mismo hizo con el hospital. En un momento habíamos hablado de 80 millones y terminó dando 100 millones, que es un poquito más. También el reconocimiento un poco a esta demora que hubo en presentaciones de papeles y trámites. Sabemos que en estos tiempos la política estaba susceptible y nos han hecho rendir cuenta de todas las maneras posibles y poniendo a veces algunos palitos en la rueda para que las cosas no se realicen rápido. Por supuesto que cumplimos con todas las presentaciones de documentaciones. Se pudo avanzar, se aburrido. Y hoy tenemos la suerte de poder compartir con ellos en este momento y esta situación tan especial. A su turno, Manuel Calvo, el ministro de Gobierno de la provincia, se refería a esta ayuda que depositó en la localidad de Noé Tínger y a cómo el actual gobierno, la actual gestión del gobernador Martín Llargora pone también su hincapié y su vista en las localidades del interior provincial. Noé Tínger es una de las localidades de la provincia de Córdoba que tiene una alta tasa de empleo por su erradicación industrial y lo que significa. Este departamento es uno de los departamentos insignes de nuestra provincia en materia de producción, en todo su tipo y en el tirisol de diversidad que tiene el departamento. Y nosotros queremos mucho más departamento de unión en Córdoba. Y para que haya mucho más departamento de unión tiene que haber gasnatura, tiene que haber energía eléctrica en cantidad, tiene que haber agua potable en cantidad, tiene que haber cloacas en cada una de las localidades, tenemos que llegar a una mejor conectividad de fibra óptica para tener mejor conexión de internet, tiene que haber mejor conectividad vial, tenemos que tener mejor sistema de atención, de salud, y es en eso lo cual el gobierno provincial tiene que dar las bases sólidas para poder llevar adelante ese desarrollo para que luego en el parque industrial de Nueva Tínger puedan venir más industrias a erradicarse. Y así replicarlo en cada uno de los 427 municipios que tiene nuestra provincia a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Y es por eso que estamos hoy aquí, luego de haber recorrido lo que decíamos al comienzo y de una jornada de trabajo que empezó en la borde con otros municipios del departamento Unión, en una primera jornada de trabajo en la mañana de hoy y seguramente nos encontraron nuevamente en otra localidad del departamento muy pronto, cumpliendo con los compromisos que hemos asumido, cumpliendo con los compromisos del gobernador y es por eso que hoy estamos aquí para hacer la entrega al intendente municipal de ese aporte que se había comprometido el gobernador de 120 millones de pesos para que puedan avanzar con la finalización de la ampliación y refuncionización del hospital municipal Manuino de Sarcantino un aporte de 100 millones de pesos y van a hacer un gran empresa para la finalización de la planta de cloacas que va a permitir que 8 manzanas de Nueva Tinker puedan, que ya tienen la red domiciliaria de cloacas, rápidamente vincularse con la planta, va a permitir el desarrollo escubiliario en la localidad, me decía tanto Marcelo como Lito que tienen previsto en carpeta el desarrollo de una contribución en propiedad horizontal que va a generar mano de doble local y nuevas oportunidades por una localidad que está creciendo y mucho, así que la verdad que para nosotros estar aquí y traer estas noticias en un momento en el cual se vive tanta incertidumbre en la Argentina es dar incertidumbre, cumplir con las palabras empeñadas, saber que los fondos ya están depositados en el gobierno local y que rápidamente tienen que empezar con los hombres para poder avanzar en lo que nos hemos comprometido. Ángel Bevilacua, actual secretario de Seguridad de la provincia, pero también hombre que se desempeñó frente a la intendencia de Nueva Tinker, estuvo presente en el acto de entrega de este aporte millonario y esto decía. Para mí la verdad que es un gusto ser parte de este equipo, como siempre dice Abraham, somos un equipo y tener hoy como ministro a Manuel que es alguien también del interior, nacido en la Valencia, que conoce cada uno de los rincones de nuestra provincia, que conoce la problemática y que como siempre dice, este modelo que lleva adelante que tiene que ver con articular con cada uno de los municipios y comunas, independientemente del color político que representen y las obras que llevan adelante están elegidas por cada uno de los intendentes con la posibilidad de que esos fondos dinamicen la economía local. El área que a mí me corresponde, que hoy es la seguridad, lo cual me ha hecho crecer algunos años más, que se me ven más canoso, tiene que ver con eso. Digo, felicitar a Marcelo que ha adherido a la ley, como muchos de los que están aquí, la mayoría de los intendentes que veo ya han adherido a la ley, en muchos casos ya han capacitado al personal, felicitaciones, he visto a Hilda, a Leo, a Horacio, lo veía afuera, que ya están diplomados, hoy esa formación les va a permitir ser auxiliares de la policía, hacer el trabajo preventivo que es potestad de cada uno de los municipios y que claramente con nuestra fuerza policial, con la prevención de los municipios y con el acompañamiento de los vecinos en alerta temprano, la idea es llegar antes de que sucedan los hechos y eso es un poco el objetivo que perseguimos desde la Secretaría de Seguridad. El legislador provincial, Abraham Galo, también se expresó ante los micrófonos de Panorama Regional, refiriéndose, reiteramos, a este importante aporte que la provincia hizo a la municipalidad de Novetinger. La verdad es muy fácil gestionar cuando tenemos un gobernador que tiene una firme decisión política y de gestión de llegar a cada rincón de Córdoba y nuestro departamento ha tenido la dicha de que en tan solo siete meses Martín visitó el departamento de Unión diferentes localidades en más de tres oportunidades. Para nosotros es un placer y también es fácil cuando tenés un ministro de gobierno como Manuel que realmente, como dijo el ministro anteriormente, viene del interior del interior, conoce la realidad de los pueblos del interior y está cerca de cada uno de los intendentes, intendentas, jefes y jefes comunales. ¿Por qué decisión clara de nuestro gobernador? Porque tenemos funcionarios que interpretan al pie de la letra esta y le ponen su impronta y es por eso que estamos acá, cumpliendo la palabra empeñada, pensando en nuevos sueños, estos aportes que vamos a realizar para el hospital, para las cloacas, por sobre todas las cosas para el hospital nos ayuda a descomprimir porque el hospital de Nueva Tijer se ha generado ya un hospital regional, nos ayuda a descomprimir el hospital de Berlín, nos ayuda a estar cerca de los vecinos de Zaira, de Sintra, de Chilibroste, están cerca, tienen una cercanía importante y por lo tanto felicito la generosidad de todos los que atienden en el hospital, de todos los que trabajan en el hospital y todos los que tienen las puertas abiertas para los vecinos del departamento Unión. El departamento Unión está siendo señero en un montón de cuestiones, está siendo señero en materia de seguridad, primero porque tenemos un vecino del departamento cumpliendo funciones y tareas importantísimas, segundo porque está la decisión política de nuestro gobernador, nosotros vamos a contar con una fiscalía de lucha contra el narcotráfico en el departamento Unión, el radicado de la ciudad de Berlín, y eso es una señal clara de que vamos a dar una lucha sin descanso al narcotráfico, a la delincuencia y vamos a gestionar y vamos a gestionar de la mano de aquellos que decían acompañar en los nuevos desafíos. La primera era del municipalismo, se comenzó con el alumbrado, el barbido y la limpieza, después la gente empezó a exigir más y los municipios por la cercanía que tienen con los vecinos se empezaron a hacer cargo y acompañar en gestión, en cultura, en educación, salud, y ahora los nuevos desafíos requieren que los intendentes no se hagan cargo de la seguridad pero sí que colaboren en materia de seguridad, de prevención contra la inseguridad. Gracias por acompañarnos en este panorama regional de noticias. Los esperamos como lo hacemos habitualmente el próximo sábado. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!